¡Huyo! Y por todo Sudamérica Los únicos Insuperables de Milo Yadi Y todo el ¿Cómo estás? Ahora Y otra producción es Aquí está Milo Yadi Los compadres de oro Ahí están los compadres de oro Chóbales de cervecita ¿Dónde está la cerveza? Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Salud Miguel Salud Miguel Ahora Lo cantan a mujeres Comentarios bien lejos Chismes para ir Ahora que Critica Cantan mal de ti A mí me dicen Eres borracha Las rope botellas Así me dicen Mi amigo salteña Entonces me voy a buscar Busca de otro cariño Necesito que te otro Necesito que te otro Entonces me voy a buscar Busca de otro cariño Necesito que te otro Los compadres de otro cariño Los compadres de oro Arriba la madre Para ti Miguel Arriba Tres ríos ¿Dónde está Tres ríos? Quiero ver La gente de Tres ríos Me levanta la mano La gente de Tres ríos Después de uno para ti, eres jugadora, aprovechando, así dicen los mensajes, entonces me voy a buscar, entonces me voy a buscar, buscar de otro cariño, necesito un cliente otro, amor. Ahora hay una producción ex, con cariño, y ahora, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, con las insumbrales, ahora, entonces me voy a buscar, buscar de otro cariño, necesito un cliente otro, arriba la mano, entonces me voy a buscar, buscar de otro cariño, necesito un cliente otro, amor.